¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Él es el malo, no sé que lo aplauden ustedes, ¿es el malo? El otro es el bueno me parece Se levantó el bueno, se levantó el bueno, se levantó el bueno ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡Que entre alguien! ¡No! No, 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 por favor, chico, es que es un torneo sirio, eh, eh, a ver, y aquí, y aquí, oh, Es un aplauso a lui, no, a ver si se levanta, vamos, aplauso, aplauso, es un animal ese tipo, no, ¡Una! ¡Qué fuerte el aplauso, bravo! Guarda el fotógrafo, te va a dar el fotógrafo, no, no, pide, pide, si me deja sin fotógrafo, después ya no ha lío, aplauso, aplauso, gracias gente por compartir esta fiesta con nosotros, muchas gracias por estar, en serio, merecen la medalla, porque ustedes hicieron la exhibición y le dimos medalla, a eso que hacemos, A ver, te pido y aplauso como sea, eh, bueno, si se merece de la atención. Gracias, gracias. ¡Gracias!